Bueno, empecé a la edad de 14 años con mi papá, que es un profesional, y primero jugaba al tenis con mi mamá, y nada, él me llevó al golf y de ahí, solo esto. Toda la familia, todos jugamos al golf, menos mi mamá, pero ella me acompaña, es siempre atrás mío, así que es una de las familias golpistas. En el 2003 me decidí porque fue un año donde yo jugué muy bien y me divertía, así que terminé de estudiar y me dediqué todo solo el juridamiento al golf. De profesional en Italia no hay nada, hay mucho, mucho, poco, y el tour como este del Banesto no encontrás, y organizado como el Banesto no está, y jugué también en Suecia y nada que ver. En Argentina no sé, porque jugué un solo torneo de amateurs, y no puedo decir, en Italia no hay nada, nada. El Oropian Tour, y más adelante si puedo ir en América a jugar, porque estoy más cerca de la Argentina, y así es más simple ir a ver a mis abuelos y mi familia por allá. Está Cabrera, argentino, y también Romero, el chiquitito que yo lo vi en el Open de Italia en el 2006, que no era nadie y ahora es un gran jugador. Y la femenina, no sé, la Paula Marti, la Zora, esta no son todas. Que sos vos, el jugador y el campo y nada más. Lo que haces depende solo, exclusivamente de vos, y no te puedes enojar con otro, porque si erras, es culpa tuya. Eso, es singular. A jugar bien, a jugar bien por mí, no para la plata o por otro, pero que sea tan divertente cuanto importante.